Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Por quererte como he querido Es el pago que me has brindado Con otro me has engañado Hasta sé que ya te has casado Recordando lo que has dejado Quieres volver a dormir Paúl, te lo recuerdo Pero no intentes volver Paúl, te lo recuerdo